... Se dedica a una figura que siempre es motivo de celebración y de recuerdo y de tener en la memoria, que es Dante. Nos hemos podido sumar con una presencia muy significativa a la exposición que tiene lugar en este momento en Roma, Inferno, que es la gran exposición sobre Dante. Los que la habéis visto algunos de vosotros, como sabéis, es una exposición realmente ambiciosísima y muy completa y muy maravillosa de disfrutar. Y en la que el museo colabora en el comité científico, en el catálogo y también con el préstamo de tres piezas. ... 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